Bueno, los contribuyentes ya pueden acceder al nuevo portal que muestra que exactamente el Estado utiliza el dinero relacionado con la llegada de migrantes a Illinois. Y para saber más sobre este portal y esta herramienta, nos lanzamos en vivo con la Contralora de Illinois, Susana Mendoza. Buenas tardes, Contralora, bienvenida. Cuéntenos qué información podemos encontrar específicamente en este nuevo portal. Pues muy buenas tardes y gracias por tenerme en el programa. Básicamente para proporcionar una mayor transparencia sobre cómo se utilizan los fondos del Estado, es que ha abierto un nuevo portal en el sitio web de la Contraloría para poder mostrar los gastos destinados a los inmigrantes que buscan asilo político en Illinois. Básicamente lo que vamos a poder demostrar al público es cuánto dinero se ha gastado hasta ahorita en los esfuerzos en ayudar a los que buscan asilo, de dónde vinieron esos fondos, a qué compañía se le está pagando el dinero y también se puede hasta bajar el contrato específicamente relacionado con esos pagos. Yo creo que es muy importante mantener una gran transparencia para poder básicamente sacarle el mayor provecho a cada dólar que se está usando del contribuyente en este esfuerzo. Susana Hernán Frato la saluda. Le quería obviamente decir que sin duda nos parece una herramienta importante de rendición de cuentas. Ahora me estaba haciendo la siguiente pregunta. Yo no sé si existe esta misma herramienta para dar transparencia a obra pública, a construcción de puentes con fondos locales, o es que solamente está targeted con el blanco hacia los inmigrantes, hacia lo que se gasta en la crisis inmigrante. No, al contrario. De hecho, este portal está basado en el portal que hice y que ha ganado este reconocimiento a nivel nacional como el mejor portal a nivel nacional para seguir los fondos de la pandemia, del COVID, que fueron billones de dólares, miles de millones de dólares básicamente. Y podemos seguir hasta el último centavo de donde se fue ese esfuerzo, porque con la transparencia es que mejor podemos aumentar, que cada dólar se pueda básicamente usar a su máximo esfuerzo en poder ayudar a esta comunidad. También lo importante saber es que, por ejemplo, la pandemia fue una crisis por la cual no se había hecho un presupuesto. Es muy similar a esta situación, que sin duda es una crisis, necesitamos afrontarla. Y muy importantemente, ahorita esta crisis se está pagando con dinero de los contribuyentes estatales, pero realmente la responsabilidad me cae al gobierno federal. Y vamos a, créanme que les vamos a enseñar todo el dinero que hemos gastado a través de este portal y pedirles que nos regresen hasta el último centavo si es posible. Esa es la meta, porque por cada dólar que usamos que es necesario en este momento hacerlo, es lo correcto. También necesitamos exigirle al gobierno federal que hagan lo correcto y ayuden a la misma gente que ahorita están entrando a diferentes estados, incluyendo el estado de hoy. Usted habla de que esto iba a ser como un ejemplo, ¿no? Usted quiere dar, me imagino, el ejemplo para que otras entidades gubernamentales hagan lo mismo. ¿Usted se ha acercado a ellos y les ha mostrado esta nueva herramienta para que a lo mejor ellos hagan lo mismo? Sí, es lo que le hemos estado pidiendo, de hecho, a la ciudad de Chicago y también al condado de Cook. Porque, por ejemplo, hace como unos meses hubo una situación donde se demostró que se hizo un pago de más de 20 mil dólares a una sola enfermera por solamente una semana de trabajo. Yo podría hacer un argumento que con esos 20 mil dólares se hubiera podido ayudar a mucha más gente que a sola una enfermera por trabajar una semana. Por eso es que esos dólares son muy importantes, que los hagamos servir a la misma gente que ahorita está con muchísima necesidad y no malgastarlos. El poder poner ojos sobre esta función va a poner más contabilidad en lo que es este dinero del contribuyente. Susana Mendoza, le agradecemos muchísimo, por cierto, esta comunicación junto a nosotros y esperemos que además de poder tener una herramienta de transparencia, esto, si encuentran alguna diferencia, puede ser con algún fiscal sigo más adelante. Muchas gracias por su participación con nosotros. Muchas gracias.